¡Ey! ¡Hola amigos! ¡Cuánto tiempo que no he grabado algo! Aquí estamos en la nueva beta del Ghost Recon Wildlands ¡Wide! ¡Wide! ¡Salvajes! Y vamos a ver... ¿Qué tal está, no? No he visto nada de este juego, sé que es un mundo abierto y... Y lo típico que está ahora en moda No sé por qué me pongo siempre los cascos así, si no voy a escuchar a nadie A ver... ¡Ugh! ¡Qué imágenes más chungas! ¡Muchicano! ¡Mi amigo! ¡De la DEA! Se la han cargado... Por... ¡Narcos! Se terminó de forma personal Capturaron a Sandoval, lo torturaron y lo mataron Luego se desprendieron del cadáver ¡Qué hijos de puto! ¡Aún tenemos que recuperarlo! ¡Nuestro objetivo es el... Un segundo! No sé si me escucha, ¿no? ...el tráfico de drogas conocida como el... No sé si me escucha bien, no... Es que tampoco tengo aquí esto... Pero bueno, venga... Hoy son narcoterroristas... Al principio el gobierno boliviano se enfrentó al cártel mexicano... Crearon la unidad, una fuerza especial boliviana... Pero el plan no salió... Miles de cadáveres después... Los políticos, policías y periodistas... Se han convertido en especies en peligro de extinción... El gobierno boliviano se ha derrotado... Sin más... ¡Ah! ¿Qué? ¿Cuándo empieza el juego, tío? Que me la suda todo esto... Que es una beta... De matar a nuestra gente, haremos la vista gorda... Desde entonces, Santa Blanca ha convertido a Bolivia... En el centro del tráfico de drogas en Sudamérica... Con sus amigos en México... También tienen la ruta despejada... Hacia Estados Unidos y Canadá... El único modo de detener a Santa Blanca... Pero ahora aquí, tío... No sé si tengo algo... El cártel está organizado en cuatro divisiones... Producción... Contrabando... Seguridad... E influencia... Y por encima de todos... Se encuentra el jefe de los jefes... El auténtico... Pablo Escobar... El sueño... El sueño... Vaya personaje... Vaya personaje el sueño... Con la cara tatuada... Se parece un jefecillo de mierda... Que jefazo... El sueño... El sueño... Que sueño... Por cierto... A ver... Ama crear tu personaje... Vale... Cabeza... Hostia... Que guapo soy... Y... Cara de Murphy... Cara de Walker... Snake... Zorro... Es esa misma, tío... Si top tal... Tampoco nos vamos aquí... Esto si verde... Porque... Veo facial... Veo... Veo... Veo como es... Veo... 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 ¿Qué es esto? Vale ¿Tabique? ¡Ah! Está hecho parvo No ¿Cabeza de la historia? No, no, no Respecto No sé por qué poner el aleatorio después de Hacerlo, no entiendo Eso siempre está puesto así Ya, no te pongas nada Tartuaje, a ver Tartuaje ¡Santa María! ¡Madre mía! ¿Zapador? ¿Dj Perico? ¡Qué gracioso! ¡Esta! ¡Hostia, qué guapo este! Va a ir de... De espía o de puta madre, ¿eh? No soy... No soy... No soy... No soy... Infiltrado Bueno, vamos al lío Porque esto puede durar mucho Y aquí La peña se raya ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Chote! Ah, esto No sé Estándar Ghost Recon La verdad es que no he jugado A ningún Ghost Recon Ni uno Cargando 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 Paso el día Cargando Como yo otro día Cuando estaba Con la barriga Pues nada Ya empezará eso Cuando quiera Ubisoft presenta Una producción de Ubisoft Paré Los demás Ubisoft España Ubisoft Inglaterra Son caminos moncos No han hecho nada ¡Nada! ¡Hijos de puta! ¿Dónde trabajáis? Hacéis Un script Era mi amigo ¿Hablo yo? No ayuda No ayuda Para nada M-L-K ¿Soy soy yo el que habla? Internacional Como 5 años Es muy duro Pero al ser clandestina Se viaja mucho Al menos tienes helicóptero ¿Cómo entraste en el país? Vine en business Desde Manaos He descansado Y estoy a punto ¿Eh? Pues hice autostop Desde Barranco ¿Y tú qué? Fui a un autobús En Pujuy Argentina Y te vi hasta llegar Nadie tiene problemas Con el borracho del bus Entonces estamos en México ¿No? ¡Hueles a culo! ¡Hueles a culo! Vamos todos diferentes De vestidos ¿Yo por qué voy así? Esto las flores Ya se ha ofendido Ya sepa la brota Puta Está bien los gráficos Pero Pero Para que la prima Le da ¿Eh? Tela Estoy viciándome yo ahora En el rededor Mentira ¿Cómo se ve? El bicho La música No me estoy enterando de nada Escuchando la música Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ese Quiero jugar ya, eh Estoy ya ansioso ¡Cuatro tíos! No hay Pac Por lo menos ¿No hay que coordinar objetivos? No hay tiempo para esto Tenemos información sobre el paradero de Amaru ¿Amaru? ¿Lo encontrasteis? Amaru es uno de los fundadores de Qataris 26 Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola No existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno Hay que salvar a Amaru Si ayudan a mi gente, puede que se gane mi confianza ¿Dónde está? No sabemos exactamente Sabemos que se encuentra en la provincia Y que un lugar teniente de Santa Blanca sabe dónde está Llamaré a la ISA Para ver si pueden conseguir más información Open beta Ay, Amaru Vale Me parece estupendo, chaval Pues se está nublando la cosa, ¿eh? Chan, chan, chan ¡Hostia! ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy aquí! ¡Yiii! Eso no me ganamos el sueldo Poned vuestra mejor cara No me gusta trabajar con Pak Katari y los rebeldes Este tipo de ideología siempre acaba con muchos cadáveres por los suelos ¿Te sientes que la misión irá bien, no, Matt? Al fin y al cabo, se trata de una misión de venganza Debemos estar concentrados y acabar cuanto antes Para no terminar entre conflictos políticos y las guerras del cártel El primer objetivo es localizar al teniente de Santa Blanca para encontrar a Amaru ¡Wow! Yo, ¿qué he conducido? ¡Vamos! ¿Se me llama? Ah, no, no, que es el... Ah, no ¿Y eso que me ha entrado por ahí? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué locos! ¡Hostia! Si me caigo por aquí, ¿qué pasa? ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Hostia! ¡Chiquito, chiquito, chiquito! ¡Quieto, quieto! Ya lo estoy liando ¡Hostia puta! Vamos a decir, este está zumbado ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¿Ahora no salto? ¡No, no, no, no! ¡Quieto, quieto! ¡Hostia! ¡Qué loco! ¡Ya llego, ya llego! ¡Vamos, que subo otra vez! ¡Vámonos! ¡Ya llego! ¡Te, te, 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 te! ¿Se puede trabajar? ¡Uy! ¡Cuñación de mujer ahí en medio! ¿Qué poquito? ¡Eh! Ya, no... Como veis, no... Los juegos de coche no... No domino mucho, en verdad ¿Qué hay detrás? Me encarga la... La... Dale ya, tío ¿En serio, en serio? ¡Ojo, cuidado! Tengo que pasar desapercibido, ¿no? ¿Se supone? ¡Hola! Tengo prisa ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vaya adelantamiento, chaval! ¿Había una cruz ahí? ¿Sí? ¿Qué pasa, peña? ¡Hostia! ¡Me espiño! La verdad es que no está mal de gráfico, me mola Está chulo el juego este Está chulo Cliente de Santa Blanca No queremos asustar el objetivo Usad silenciadores Ya veo al objetivo En marcha ¿Silenciadores está puesto? Sí, ¿no? Reconocimiento Reconocimiento Ah, mira, bro ¿Tú ves? Recibido, ya voy ¿Cómo subo? ¿Puedo ver a otro objetivo Acabo de ver a uno con sus fusiles ¿Esto qué es? ¡Por qué se supone que se ha bajado la batería? si, si, ya se como se hace eso no hace falta que me lo digas que coño hace ese? quiero marcarlo que eso significa estar aquí? ¿pueden verme con el robo o que? ¿pero por qué no me deja hacer más? vale, vale, no quiero no quiero, ya está no no ¿qué pasó güey? yo soy súper escrupuloso a la hora de meterme en infiltraciones igual que en el metal gear no sé si me habéis visto jugando hola amigo ¿qué pasa? vamos a hablar que te calles hombre te reviento no ¿qué es lo que quieres? Amaru, ¿dónde se encuentra? ¿en serio? ¿así que eso es todo? claro está en la granja de Atoyo vamos así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan gente como tú tenemos que darnos prisa Amaru está mayor no durará demasiado ¿pero qué? ¿eh? oh, yo, yo el cartel ha capturado a Amaru un veterano líder rebelde interrogada a un teniente de Santa Blanca vale joder si llevan tiempo torturándolo es bastante probable que ya esté muerto es posible pero Amaru es fundamental dentro del movimiento rebelde el cartel lo mantendrá con vida para descubrir espera objetivo abatido callaos coño empezamos atención volvamos al trabajo es posible pero Amaru es fundamental dentro del movimiento rebelde el cartel lo mantendrá con vida para descubrir lo que sabes no podemos arriesgarnos lo más mínimo aquí hay mucho en juego en marcha en marcha el cartel no va a esperar debemos localizar y rescatar ¿por qué se me ha puesto esta vista? no lo entiendo ¿por qué? antes estaba del otro lado ¿qué es? cerdo ¿lo puedo matar? ay que rico ya no puedo comer que asco vamos al coche bueno un coche la verdad que está un poco hecho polvo vamos 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 estos tíos son retrasados o que como me voy a solo si están aquí ya ¿por dónde que es? ay hay que ir allí tío por este camino aquí voy a ir más rápido tío que me estrella pero esto ¿dónde voy? uy que rabia ¿no tiene estos gps o qué tío? reviento esto vuelve otra vez a mi molao esta mierda esto es ¿qué hay por aquí? esto me recuerda a GTA San Andreas tío a la mierda que me voy por el monte ¿qué es eso de ahí? ay que bien chucho tío no quiero por ti hombre ¿qué es eso de aquí? tío ¿qué hay? estoy en un helicóptero tú loco vamos aquí sigilo sigilo vamos pero ¿hay más seguro? ¿seguro? objetivo marcado está cerca de unos cibines ¿qué pedo? ¿quién me cubre pecharme una siesta? no ¿qué coño? me he equivocado no esto es sigilo chavales es que no ¡hola! ven a rescatarte ¿este lo que era viejo? ¿es usted Amaru? al menos soy lo que queda de él venga te sacaremos de aquí en un helicóptero ya que estamos ypi esto está lleno de lucecitas e interruptores a ver pues con el drone pero sube pero sube hijo de no voy a dar tumbo no voy a dar tumbo matarlos matarlos aquí este coche este coche vamos a por ellos que gracioso ya está tranquilizados tranquilizados ya os podéis relajar no me van a encontrar por si me he liado ya tiros ya estamos llegando señor vamos chavales me voy a dejar aquí extraer se le abre la puerta y Polito de fresa de montón de montón de montón de mierda de aterrizaje no, no estoy en el aeropuerto claro que sí si señor que guapos que guapos que guapos la Yuri y el Polito la Yuri y el Polito bueno chicos ya hemos disfrutado de la demo de este juego está bien no está nada mal tengo que aprender a marcar más de un enemigo porque se sincroniza solo con uno no sé por qué no me deja poner dos, tres, cuatro pero bueno no sé si eso será solo para online o algo que marque ya uno el otro que marque otro y todo eso Facebook no está Facebook tío vaya pareja que bonito un día un narco llamado la plaga entró en urgencias hostia su situación era delicada pero Yuri y el Polito le salvaron la vida máquina la plaga se lo agradeció dándole regalos y vacaciones a fiestas exclusivas la gran fiesta de party puso a Yuri y Polito en el equipo médico personal del cártel de Santa Blanca pero ese no era su trabajo principal Yuri y Polito son expertos en anatomía saben cuánto dolor soportaría una persona antes de morir saben mantener a una persona viva y despierta para que pueda sentir dolor y sobre todo saben cómo infligir dolor a esos chican en gangua torturadores la Yuri y el Polito le hacen cantar torturan gente como dije había cuatro personas en la habitación la noche que Ricky Sandoval fue asesinado el sueño Ricky la Yuri y el Polito dejaron a Ricky con vida mientras el sueño lo torturaba sin pasar qué cabrones hijos de puta bueno ahora sí ahí queda todo fusil de francotirador bueno que sí que lo que he dicho que me voy hasta luego gente hasta otra beta o game play o algo como se cerraba esto así que lo que sea como se cerraba